Gustavo Guraye convocó a la ciudadanía guanajuatense a la Marcha Nacional por la Democracia este domingo 18 de febrero a las 11 de la mañana, en la cual se esperan más de 20 mil personas en cinco municipios del estado. Dijo que se tiene el objetivo de defender la democracia, la independencia de los poderes legislativo y judicial, la libertad y exigir al gobierno que las próximas elecciones del 2 de junio se den en el marco de la legalidad. Señaló que las más de 100 organizaciones de la sociedad civil unidas en la marea rosa guanajuatense saldrán de León en el arco de la calzada al jardín principal. Recordó que en la pasada elección presidencial, el grupo de 19 a 34 años de edad en el padrón electoral nacional solamente votaron 5 de cada 10 ciudadanos. La marea rosa guanajuatense es convocada en Guanajuato Capital, Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende y Salamanca. Yo creo que al final el ciudadano se da cuenta, ¿no? El ciudadano se da cuenta y cada vez está mejor informado y el tener esa información, en este caso el chapudineo como dices, pues va a ser parte de los elementos que va a considerar para ir a votar por uno o por otro partido. Y bueno, hoy no podremos ni quisiéramos comentar tanto acerca de los partidos porque no es momento para hablar ni bien ni mal de ningún partido. Solamente estamos principalmente aquí para expresar argumentos positivos desde la ciudad. Para Noti 13, Israel a la Torre.